Hola chicos, yo soy Bluey Y yo soy Bingo Y nosotros somos los padres No, mentira, estamos aquí Somos en la aventura de Bingo Y Bluey, Bluey y Bingo Y venimos a jugar un mapita Donde tenemos que sernos pequeñitas Mira como estamos de pequeñitas Somos muy pequeñitas, tenemos que ser pequeñitas Y también podríamos hacernos grandes Lo sabías Pero mira como corra, que lindo Es muy bonita Es muy bonita Y ahora tenemos que sernos enormes Claro que sí Mira como nos veíamos de grandes ¿Verdad? Muy sensacional Mira, hay dos ponis Sí, dos ponis A ver, ¿qué caes en los grandes? Ah, no, no, no Podemos ser chiquita, pero si no No, no, no Te caí siendo grande Te caí siendo grande Peñón No puede ser Igual aquí hay que sernos grandes también Ay, aquí sí tenemos que sernos grandes Ay, aquí también ¡Ey, hermanita! ¿Qué pasaron? Chiqueme, chiqueme, chiqueme Ponte aquí en el borde Por aquí en el borde Por aquí en el borde Vamos a sernos pequeñitos Vámonos Al verde, al verde, al verde, al verde, al verde, al verde Todo el verde Todo el verde Tiene que ser una chiquitita de agujitas Vámonos No tienes que pensar en el agua sucia Ok Ok, ok Y acá tiene que ser súper grande ¡Mira! Y el otro está haciendo el laberinto Pobrecito No sabe que haciéndose grande lo puede pasar Seguramente no lo pensó No lo pensó como nosotros que sí la pensamos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Corre, corre, corre! ¡Hámonos! ¿Estás siguiendo el paso, hermanita? Sí, todavía estás ready Es que tú eres la mejor Entonces tú vas más rápido ¡Me botaste, hermanita! ¡Vamos, que te botes! ¡Sí, hermanita! ¡Uy, acá estás pequeñita! ¡Córrele, córrele, córrele! Oye, ¿por qué yo sí me hago muy pequeñita Y tú no te haces muy pequeñita? Ok, me puedo ser, mira Hasta más pequeñita Pero lo que pasa es que cuando te haces tan pequeñita Dice que te resbalas Y eso, no, eso no lo hagan No, no me resbalo No, no, no No, otra vez, otra vez me desapareciste el arcoíris ¡No, Pedro! No, 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 no Al mismo tiempo Al mismo tiempo ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Dese aparece el arcoíris! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme ¡No lo voy a lograr, hermanita! ¡Vamos, Vigo! ¡Tú puedes, Vigo! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Vigo! ¡Me desapareció el arcoíris! ¡No pudiste! ¡No voy, hermanita, no voy! ¡Hermanita! ¡Córrele, Vigo, córrele! ¡Te está esperando! ¡Córrele, córrele! ¿Tú me desapareciste el arcoíris? ¿Ya? ¡No, no, no! ¡Córrele, sube, sube, sube! ¡Córrele, corre, corre! ¡Córrele, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A lo mismo tiempo! ¡Mira, ves! ¡A lo mismo tiempo! ¡Córrele, cárrele, cárrele! ¡Un atas! ¡Un atas! ¡Un atas! ¡Un atas! ¡Un atas! ¡Un atas! ¡Es carna! ¡Ahora ven aquí! ¡Aaaaa! ¡Aaah! ¡Eso fue muy encallido! ¡Te toca! ¡Elija un color! ¿Elija un color? ¡A amarillo! ¡Elija un color! ¡Pero si lo viste! ¡Eres una tan poosa! ¡Eres una tan poosa! ¡Rojo! ¡No, perdese! ¿Por qué yo soy tan poosa? ¿Por qué lo viste en nosotros? ¡Eso no está nada, mamá! ¡No seas mentirosa! ¡Oye! ¿Por qué te has llegado de pequeña como yo? ¡Eh! ¡Tú me estás copiando! ¡Eso no está nada! ¿Por qué no puedes tomar tus propias decisiones? ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué más estás diciendo? ¡Aaah! ¡Si ya no está, mamá! ¡Ah! ¡Eso no está nada, mamá! ¿Tú crees que eso está pasando? ¡No voy a coser con mamá! ¡No voy a coser con mamá! ¡Por qué! ¡No voy a hacer fruta esta pata! ¡Si me voy a trabajo de esta pata! ¡Toda esta es mi pata! ¡Mucha pata! ¡Mucha pata! ¡Mi pata, mi pata! ¡Toda la es mi pata! ¡Hacé unas pequeñitas! ¡Cui어지cici! ¡Toda la es mi pata! ¡ knowing! ¡Pero ya está pasada por la pata! ¡Mira! ¡Mira lo que haces por mí! ¡Te he caído! ¡Te he caído! Ahí cállate tú también, me voy. Ay, me meto la boca de esta cosa que no se cae. La boca del lobo. ¿Es una boca del lobo? La boca del lobo, sí. A ti cuando te hackearon tenías de hecho parecido a un lobo cerro. No. Sí. Porque mira, como te hackearon la cuenta, ahora tienes esa skin y ese nombre. Ok, te toca elegir. Ok, verde. ¡Aún es! Déjame, tírate tú, el que elige tiene que ponerse verde. Ahora ves tú. Venga, me toca a mí, me toca a mí. Espérate, me voy a ser más grande también. Apoyate. Rojo. Rojo. Bueno, ahí va. Me toca. ¿Cómo hiciste esa? ¡Ay, se cayó! No, no, pero que... Deja que eso no está. Ay, no, pero tranquila, tranquila, ¿qué está pasando? No lo puedo creer, hermanita. No, me vuelvo a caer. No caí. No puedo hacer trampa como tú. ¿No puedes hacer trampa como yo? No puedo hacer una estafadora, Jaca, como tú, hermanita. ¡Pero púyete, hermanita! No se puede estar demorando mucho. Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Estoy, mírame, Hugo. ¿Dónde estás? ¡Coy, cooy, cooy! ¡Apío, apío! ¡Apío! ¡Apío! Oye, oye, ¿hicimos el reto de likes? ¿Sí, no? Sí. Chicos, sí, 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 sí. Oye, ¿cuánto es uno? Espérate. Hay que decirle a los chicos que lo resuelvan primero en los comentarios. ¿Cuándo es uno? Si ustedes saben la respuesta, pónganlo ya. Y... Dijeron dos. ¡Vámonos! Vámonos. Muy bien, chicos. 10 por 10. Y... A ver, a ver... ¡Lo dijeron! ¡100 en los comentarios! Perfecto. Ahora vas tu bingo. ¡Cero más cero! ¡Cero más cero! ¡Uno! ¿K? ¿Y cómo... ¿Por qué sobreviviste? ¿Hola? No lo sé. ¿La matemática? 50 menos 50 es cero. Y 1 por 1 es 1. No entiendo cómo sobreviviste. Eso no está... Ya no sobreviviste. ¡Ey! ¡Nos metemos en la cara de alguien! ¡Súper feo! Eso es donde está... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora me hago el super grandotototota! ¡Grandotototota! ¡Vámonos! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Grandototototota! ¡Grandotototota! ¡Chichichí! Yo ya estoy avanzando y tú no. ¿Tú dónde estás? Estoy detrás tuyo. Porque si avanzo, que si avanzo. Que si no avanzo, que no avanzo. Pero... Yo te estoy esperando. No, no me estoy esperando porque no te veo. ¿Y cómo no me vas a ver? ¿En qué nivel estás? Te veo avanzando. Estoy detrás. Mírame. Entonces... Ah, quizás ves. Si dejara de avanzar, me verías. Pero ves, no me reías. ¿De qué? ¿De qué estás, amor? Es una mala hermana. Es una mala hermana. ¿De qué estás? ¿Qué? No me ves. Sí te veo. Yo siempre... Uy, vamos muy lento, ¿no? Sí, cuando somos grandes vamos muy lento. Pero saltamos muy alto. ¿Saltamos muy alto? Muy alto. Mira, vamos a saltar a estas dos personas. Esto es Papá Yaya. Esto es Papá Yaya. Vámonos. Ah, este grande, este grande. Coy, coy, así. Vámonos. A por las muñizas de la chica. Vámonos. Y ahora al arcaís. Ey, mira, un loki block. Un loki. Un loki es muy lento. Y ahora hay que saltar a mi chica. Y ahora... ¡Au, au, au! ¡Ay, se tiraste del barrio enorme! ¡Ay, me caí! ¡Me caí! No, pere, pere. ¡Uy, hermanita! No subimos a la cama. Hermanita, ven, 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 ven. Hermanita. ¿Qué pasó? Estoy aquí. Mira abajo de la cama, esta pequeña. ¿Qué hay de abajo de la cama? ¡Ay, arañas! No te dices. No, este grande. Abajo no, abajo no. Por arriba. ¡Uy, para abajo! ¡Ah, sí, mi ha hecho el éxito! No, hermanita. ¿Cómo vas a hacer eso? Lo hice. Lo hice muy impecable. Ah, eso es muy asqueroso, hermanita. Eso no está bien. No te han enseñado. No te han enseñado, hermanita. ¿Se ven estas galletitas? Mi mamá me enseñó que tengo que comer galletitas. Sí. ¿Sí? A mí me gustan mucho las galletitas que hacen esta mamá. Sí, son las más deliciosas de todo el mundo. Sí, sí, sí. Había otra cosa que... ¡Ah, vamos muy rápido! No, vamos a ser yo rápido. Sí, sí, sí. Al final vamos rápido. Ya sé. Ahora córrele, 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 córrele. Venga. Amor, amor. Espérame, espérame. Tres, dos, uno. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, hermanita! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, que desaparece el arco iris! ¡Córrele, córrele! Esta vez sí te apare, ¿viste? Muy bien. Esta vez sí me pegaste y no me hiciste caer el arco iris. ¡Lo logramos! ¡Hemos logrado y hemos completado, putín grande! Así que, chicos, no se olviden de dejar tu like y suscríbase para más videos como esto porque las aventuras de Blue y Bingo están aquí. Así que vayan a apoyarnos. Recuerden, pongan la palabra grande o pequeña en los comentarios. ¡Adiós! ¡Zi, zi, zi! ¡Adiós! ¡Adiós!